Bueno, el balance es muy positivo. Bueno, ustedes lo están viendo acá. Nosotros tenemos aproximadamente unas 60 chicas trabajando. Y bueno, creo que es el futuro del softball de Salta. ¿Con qué objetivos se vinieron hasta acá para dar esta clínica justamente? Bueno, nosotros venimos por medio de la Confederación Argentina de Softball, el cual empezó a implementar un trabajo de desarrollo del deporte, obviamente, capacitando entrenadores y profesores en todo el país y dando clínicas con la experiencia que nosotros hemos obtenido a lo largo de estos años a jugadoras de cada localidad. Bueno, sobre todo la importancia de esta clínica también, porque han venido no solo gente de Salta, sino también de otras provincias. Sí, bueno, esa es la idea también, que cuando vayamos a alguna provincia o a una ciudad o a una localidad, que se acerquen las más cercanas, ¿no? Bueno, así de esa manera, bueno, también se desarrolla en esos lugares. Acá se vino, hay gente de Tucumán, ¿sí? Y bueno, más allá de que en algún momento pasemos por Tucumán, que es la idea, y ya hemos estado hablando con los profesores, bueno, la idea es que también, bueno, cada vez que vamos a un lugar, bueno, se acerquen las personas más cerca. ¿Qué nivel se ha encontrado a Can Salta en cuanto a las chicas de softball? Son jugadoras que, en su mayoría, novatas, ¿sí? Y bueno, algunas jugadoras con experiencia, que han jugado al softball hace tiempo, pero creemos que el aporte que podemos dar nosotros en lo que tiene que ver con la preparación física, con cuestiones técnicas, creemos que va a ser muy productivo a corto plazo. Son tres días, tres jornadas, en cuales trabajamos a la tarde con las jugadoras y a la noche con los entrenadores y profesores.